Hola, mi nombre es Joaquín Barreto. Soy el autor del libro llamado El Otro Lado, The Other Side, Una Historia de Emigración. Mi libro habla de mi historia de emigrante de Guadalajara, México. Como otras personas, en el proceso de asimilación a este nuevo país, experimenté con nostalgia, extrañando a mi familia, ansiedad, depresión. A cierto punto, hasta experimenté con drogas. Por cierto, por suerte, con apoyo de mis amigos y otros seres queridos, pude sanar, sentirme mejor para trabajar. Una coalición de programas no lucrativos de Santa Cruz ha preparado un documento llamado Plan de Seguridad para los Niños. Este documento le da el poder a familias para decidir quién debe cuidar a sus niños en el evento de que los padres no puedan. Estos documentos entrarían en efecto en caso de cualquier incapacitación, incluyendo una deportación. ¿A quién le puedes pedir hacer decisiones sobre tus hijos? ¿A quién le darías permiso de viajar con tus hijos? Se puede recibir más información y asistencia llenando este plan en la iglesia Peace United Church of Christ, Puentes de la Comunidad, Monarch Services o en el Proyecto de Emigración de Santa Cruz. Siempre es mejor tener un plan y estar preparado. En estas fiestas navideñas, conviértete en la blues para otros, viviendo con dignidad, dando respeto, amor incondicional y tolerancia para todos. Somos un país de inmigrantes. Unidos somos más fuertes. Gracias.